Hoy día vamos a practicar la danza Casua de Pampa Cancha de la provincia de Ayacucho, una danza de género agrícola. Esta danza la hemos ido practicando durante todo este mes de noviembre en las sesiones de arquecultura. Hoy vamos a reafirmar los pasos que hemos ido practicando durante todo este tiempo. Listo. El primer paso que vamos a realizar, y como lo hemos ido practicando en las sesiones, vamos a ir saltando, pero un salto un poco pesado. ¿Ven? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Para ello podemos ir practicando con esto. Y con el izquierdo también. Entonces haríamos en cada pie dos tiempos. Uno, dos, uno, dos. Ahora, para que te pueda salir un poco mejor podríamos jalar. ¿Verdad? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Ahora, este paso es para los varones y para las chicas. En el caso de las chicas vamos a llevar una pollera. Vamos a simular que llevamos una falda. Entonces, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Y en el caso de los varones van a llevar un palito de leña o cualquier palo que tengan en casa que no sea tan grande, pero tampoco tan chiquitito. ¿Ok? Esto va a simbolizar como que esos palos o leñitas que utilizan para poder separar lo que no sirve del trigo. ¿Ok? Bien. Entonces los varones lo van a tener acá. Mientras las chicas van a llevar falda. Entonces, en el caso de los varones, un, dos, un, dos. Alza más rodillas. ¿Ok? Ahora, este es el primer paso. Luego de ello, vamos a simular, vamos a simular en el cambio de música, y acá vamos a simular que estamos graznando el, así como lo hace la gallina. ¿Ok? Como hace la gallina. Primero, siempre recuerda, todos los pasos empiezan por el lado derecho. Tu derecha. ¿Ok? Entonces, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Como si estuviese raspando la gallina la tierra. ¿Ok? Como si estuviese raspando. ¿Cómo hace la gallina cuando va a raspar la tierra, cuando está buscando maíz? Hace esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer para cada lado, empezando por tu derecha. Vamos a hacerlo en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Esta secuencia, cuatro veces. Las niñas con su falda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En el caso de los varones, con la horquilla. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Lo hago mirando hacia atrás. Entonces diría. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y la respuesta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En el caso de las chicas. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Cambia de música. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. esa es toda la secuencia que hemos practicado en la clase pasada ahora a esto le vamos a aumentar un paso más, ok que sería lo siguiente en el caso de las chicas van a mirar para el lado derecho y en el caso de los varones para el lado izquierdo ok, si estoy así ¿cuál es tu lado derecho? allá, ¿cierto? ¿cuál es tu lado izquierdo? allá ok el siguiente paso ¿qué vamos a hacer? mira vamos a saltar solo dos veces dos tiempos para cada lado solo dos uno, dos, uno, dos y voy a dar una vuelta uno, dos uno, dos, tres ¿ves? para, 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 pa, pa, pa para, 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 pa, pa, pa ok varones y mujeres los varones ya saben aquí para, 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 pa, pa, pa uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres ¿para qué lado di la vuelta? para el lado derecho varones y mujeres lado derecho pie derecho uno, dos, uno, dos uno, dos, ta, ta, ta ese paso lo vamos a repetir dos veces de la siguiente manera haciéndolo para adelante para, 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 pa, pa, pa para, 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 pa, pa para, 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 pa, pa para, 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 pa, pa para, para, pa, pa, pa pa, 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 pa pa, 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 pa para, pa, 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 pa pa, 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 pa pa, 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 pa pa, 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 pa Para, 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 pa, 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 ta, 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 ta 1, 2, 1, 2, 3. Izquierda. Ta, 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 ta. En el caso de las chicas, ya saben que tienen que agarrar su falda. Ok, entonces sería... Recuerda, todos los pasos empiezan para tu lado derecho. Tu lado derecho. Ok, listo. Ahora, presta atención a esto. Cuando vas a grabar tu video, este paso, en el caso de las chicas, lo van a realizar para este lado. Si miramos para allá, es tu lado derecho. Cuando te vas a grabar, las chicas van a realizar este último paso para el lado derecho. De esta manera. Derecha, izquierda. 1, 2, 1, 2, 3. Derecha, izquierda. 1, 2, 1, 2, 3. Este paso de acá lo vamos a hacer hacia adelante. Ahora, en el caso de los varones con la horquilla sería Derecha, izquierda Ahora lo hacemos con la música Lo hacemos mirando hacia atrás ¿Ok? Mirando hacia atrás, las chicas Repite Un, dos Ahora, en el caso de los varones Mirando hacia adelante Siempre derecha Horquilla Alza más rodilla Repite 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 Enfio Repite Dependệu Retire Alza más rodilla Repite ד Listo.